¿Te arrepientes de alguna decisión que has tomado? ¿Y si pudieras cambiar el pasado con un simple mensaje? Veámoslo. Uno, dos, tres. ¡Oh, hi, amenazan! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Maru y en este vídeo, al fin, os traigo la review de Stay's Gate. Sí, como sabéis, terminé este anime me costó muchísimo tiempo. Lo terminé ahora como un mes. Y la verdad es que he tenido muchísimas ganas de hablar de ello, así que empecemos. El anime, con un total de 24 episodios más un Nova, salió en 2011 basado en un manga y un videojuego del 2009. El estudio encargado de la animación fue White Fox. Es una obra seinen que responde a los géneros de ciencia ficción y suspense, entre otros. Akihabara, 2010. Los viajes en el tiempo son tendencia en boca de todos. Entre ellos, Rintaro Okabe, llamado por sí mismo un científico loco, crea junto a sus amigos una máquina del tiempo. Un horno microondas capaz de enviar mensajes al pasado. Pero, ¿influirán en algo? ¿Cambiará el pasado? ¿O acaso cambiará el futuro? El argumento desde el principio me llamó muchísimo la atención porque el tema de los viajes en el tiempo me ha gustado un montón, pero tenía ese miedo de que fuera la típica historia de viajes en el tiempo a la que ya estamos muy acostumbrados. El anime me costó muchísimo trabajo verlo porque los primeros capítulos son muy, muy difíciles de ver. Son muy pesados argumentalmente, tienen mucha información, muchos datos y no puedes estar distraído en ningún momento. Tienes que estar muy atento a todos los datos que te dan y atender para poder entender todo el curso de la historia. Es lo que se hacía difícil de este anime porque tiene muchos episodios al principio que son puros datos, pura información que tienes que estar atento y costaba bastante cogerle el hilo y como que te dieran ganas de seguir viendo los episodios. Me costó varios intentos y dos viajes en tren para poder terminar todo el anime porque me tenía como medio obligar a seguir viendo la historia porque era como que nunca me daban ganas de seguir viendo los episodios. No te dejaban con esa mosca detrás de la oreja de quiero saber qué pasa, al menos en los primeros. Por la mitad del anime más o menos me empecé a preocupar o más que preocupar como me empezó a dar bastante rabia porque veía que iba a ir tirando a una historia típica, que iba a ser muy predecible y que iba a quedarme con cara de pero si era obvio desde el principio y la verdad es que me sorprendía bastante. Me hubiera gustado que esa intensidad con la que termina el anime se pudiera reflejar un poco en los primeros episodios para que te enganchara más, para que te hiciera como un hype de saber de Dios necesito saber qué pasa, que te revolviera y te quedarás como Dios mío no sé qué me va a esperar ahora pero hasta prácticamente los últimos cinco o cuatro episodios no pasa lo realmente fuerte. La dirección de esta historia es increíble, los planos que escogen en todo momento para narrar la historia están muy bien escogidas, la paleta de color fría durante casi toda la historia y la paleta de color clara para flashbacks y momentos más íntimos me parece que es algo muy destacable de este anime y que debería valorarse más. La animación es una maravilla, es una absoluta maravilla, en los personajes, en los momentos de tensión, en esos primeros planos, en cámara lenta, increíble, increíble, de verdad. Los personajes, ¿qué decir de ellos? Todos y cada uno de ellos me gustan mucho, tienen personalidades muy diferentes y se diferencian perfectamente. Sobre todo, el que más me gusta es Ocarin, como sabéis, ya entro en mi top 10 chicos del anime porque me gusta mucho ese personaje, me gusta mucho el que sea una persona joven pero que se sienta adulto, se comporte como un adulto pero que en los momentos en los que no puede más es como que hace clic y cambia totalmente la forma de ser. ¿Y qué decir de sus momentos de locura, de su momento de soy un científico loco y cambia totalmente a ser una persona más seria, a tomarse todo más en serio cuando ve que las cosas no van como quería? Y bajo mi punto de vista, por lo que he podido ver este anime por lo que me transmitió desde el principio que fue muy pesado pero luego dio un vuelco totalmente y se hizo mucho mejor, muy buena obra siento que al principio de esta obra pudiera haberle dado mucha más fuerza y por eso mismo le voy a dar un 8,7 En conclusión esta ha sido la review de Steins Gate, del anime de Steins Gate espero que os haya gustado he querido hacerlo diferente a mis anteriores reviews porque quería darle un punto más dinámico no tan pesado con tantas secciones espero que os haya gustado espero vuestros comentarios abajo acerca del cambio si os ha gustado más, menos y como siempre, si os ha gustado el anime si lo conocéis, si no lo conocíais si lo vais a ver, todos me lo ponéis aquí abajo y como siempre, si te ha gustado el vídeo robadme un likecito y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho y nos vemos muy muy divertido en un nuevo vídeo ¡Miii!